Bueno, primero que nada me presento, mi nombre es Fernando Sánchez, el compañero José Luis. Bueno, hoy en día lo que estamos proponiendo es una propuesta distinta, directamente desde nuestra planta central, que es en Pacheco, una financiación directamente de la fábrica en la cual buscamos clientes que retienen el cero kilómetro, de una manera fácil y directa. Esto directamente es sin banco ni financiera, no tenemos ningún tipo de enlace con esos entes reguladores. Es directamente de la fábrica. Obviamente venimos proponiendo lo que sería una financiación para todos los vehículos de nuestra marca, empezando desde un Volkswagen Up! hasta una Amarok, que es la nueva versión que ingresó hace unos meses a nuestra planta, que la fabricamos acá. En realidad estamos con toda la línea completa. Lo que venimos a brindar acá, más allá de que yo soy de Capitán Sarmientos, pueblo vecino, y estuve viviendo acá hace ocho años, conozco a varias gente y eso, que nos vengan a conocer la gente puerta a puerta, ¿sí? Que es otro medio mejor y más adecuado al cliente del día a día de hoy para estar llegándole a la casa con todos los beneficios que tiene Volkswagen en Argentina. Obviamente. Bueno, la diferencia que propone fábrica a la de propuesta del concesionario, ¿cuál es? Bueno, en realidad lo primero que nada es que un concesionario te vende con un sobreprecio, en el cual le provee a la fábrica vehículos y te lo venden con un sobreprecio. ¿Con el marketing? Exactamente, ¿sí? La idea acá es que financie directamente con el precio de fábrica. No es lo mismo comprar en una fábrica que en una concesionaria. No es lo mismo comprar tanto sea una zapatilla en una fábrica que en un local. ¿Se entiende? Esto es distinto. En el cual, como no involucramos una financiación desde un banco, no tiene tasa de interés. Esto no tiene tasa de interés, ¿sí? Tiene entregas directas, ¿sí? Y obviamente lo que también tiene de bueno es que no te piden que estés trabajando en blanco, por ejemplo. Una persona que trabaja en negro puede ingresar tranquilamente. Es un tema bastante. Exactamente. En realidad, siendo la palabra, requisito lo que necesitas es que tenga bien el DNI, que tenga ganas de invertir en Boluvar en Argentina. La mínima cuota posible y accesible. Y volvemos a repetir lo que dijo Fernando, que no es con banco ni financiera. Que eso hay que recalcarlo. Que estás financiando un auto 100% a tasa 0% que no te va a aumentar. Eso es algo buenísimo lo que es Volkswagen Directo, ¿no? En toda la línea, ¿no? Completa. Vos empezás con una app y podés seguir toda la línea completa, ¿sí? Claro, directamente, bueno, voy nombrando un poquito los vehículos que tenemos, ¿sí? Tenés un Volkswagen App, ¿sí? Un vehículo que consume muy poco. Es uno de los más seguros del mercado, ¿sí? Después seguís el nuevo Gol, el Gol Trend, que es el auto más vendido del país, ¿sí? Y del mundo. Después tenés un vehículo Sedan, tenés Voyage, tenés lo que sería un Fox, Suran, vehículo familiar. Y, bueno, tenés vehículos de alta gama como Golf, Bento y, bueno, después seguimos con la Amaro, ¿sí? Tenemos toda la línea de la fábrica. ¿Las cuotas de dónde arrancan? Muy buena pregunta también. Muy buena pregunta eso, sí. Más abajo, digamos. Exactamente. En un lap estás en una cuota de 1.900, ¿sí? A retirar cuota pactada en cuota... En la cuota número 3. En la cuota 3, ¿sí? Y si no, después tenés otros beneficios también, o como sea sorteo de licitación que lo está. Pero nosotros venimos a proponer esto en cuota 3 para que retires el vehículo. Porque Volkswagen Argentina necesita que le entregue a los autos. Claro, lo que tiene la fábrica hoy en día es un sobrestock de vehículos, ¿sí? Más o menos la gente debe calcular la situación actual que tiene fábrica. Bueno, la idea hoy es proponer una entrega directa y se llegue de una manera simple, ¿sí? Sin depender de, no sé, estar especulando con suerte y azar, ¿sí? Esto es algo directo. Si estamos proponiendo algo de que se firme, que se esté constatado directamente en el contrato y que se llegue directamente. Directo, sin vueltas. Y aparte, también podemos tomar el usado que venga y eso. ¿Quién va a preguntar si alguien tiene un usado? Sí, tomamos todo vehículo y todo a charlar. El tema es que podamos hacer, tanto de hacer una venta o no venta, que con tantemos que le podamos explicar vía directo cómo son las cosas. Y otra cosa más que antes de olvidarme, ¿no? La prueba de manejo lo podés hacer en toda la gama. Yo, nosotros estamos firmando ahora, acá, y nosotros tenemos acá en la puerta del canal una Suram para que la puedas probar vos. Cero kilómetros. Y si no, te llevo la concesionaria, que es la más cerca, que es la de Hauwagen, que la provee el vehículo, todo eso, que es la de Pilar, kilómetro 51, te llevo yo y probás el vehículo que vos quieras. Cero kilómetro. Para que te saque todas las dudas de comprar un cero kilómetro, ¿no? El modo de contacto. El modo de contacto es 2478, que es característica de Recife y Sarmiento, ¿sí? Que yo pertenezco a Capitán Sarmiento, 46, 27, 16. Lo vuelvo a repetir, 2478, 46, 27, 16. Mi nombre es José Luis, el de Fernando, bueno, lo vamos a estar atendiendo en cualquier momento. Y aparte, paso a decir el plan cosecha, ¿no? Exactamente. Hay mucha gente que estamos acá, obviamente, en la parte del campo, ¿sí? Y directamente buscan camionetas. Lo que nosotros tenemos, que hay mucha gente que depende de lo que sería la cosecha y demás, obviamente, tenés la posibilidad directamente de retirar lo que es en cuota 3, 6 o 12. El cliente, directamente desde el minuto cero, sabe cuándo va a retirar lo que es la camioneta, la unidad. Tanto sea para un Amaro, como sería para vehículos chicos, como sería Gol, Voyage, lo que es, la Surani y demás. O el Polo, ¿sí? Es un vehículo que está saliendo mucho. Y directamente, el cliente tiene la elección. El cliente desde el minuto cero sabe cuándo va a retirar el vehículo y se constata en el contrato. Sin vueltas. Perfecto. ¿Esto tiene límite? ¿Esta promoción que están haciendo ustedes? En realidad, venimos estos días y la fecha que estamos acá en vivo y en directo para grabarlo, damos unas nuevas promociones que ahora cuando terminemos la nota, te voy a decir las promociones que tenemos para salto. ¿Sí? Si querés las empiezo a decir o vuelvo a repetir el número como vos lo quieras. Mi número es 2478-462716, José Luis y Fernando. Bueno, las promociones que tenemos, no sé si te queda algo vos. No, no, para decirlo directamente. Las promociones que tenemos, sí, hacemos el anexo. El que sabe lo que es palabra Volkswagen, lo que significa, ¿sí? Los primeros cinco llamados o cinco mensajes o cinco WhatsApp, sí van a tener un beneficio de 30% menos, ¿sí? De descuento en primera cuota y apertura de carpeta, más otro beneficio que me lo guardo yo como la prueba de manejo o alguna otra cosita más, ¿sí? Si saben decir, o sea, si saben el significado de Volkswagen, ¿sí? Eso, llámenlo, que no lo duden que estamos mal. Claro, lo que también está bueno recalcar que hay mucha gente que tuvo malas experiencias, tal vez con, en el pasado, y no sé, me dicen, mirá, yo me suscribí en una competencia y la verdad que lo único que hicieron es darme vuelta, no tengo el vehículo, que hemos recorrido la zona y con mucha gente tuvimos eso, que es la verdad. Directamente, mirá, nosotros vamos a asesorar para decir qué puede hacer a partir de lo que él ya tiene. ¿Sí? O bien decir, mirá, yo tengo una Suran, quiero cambiarla, o tengo un Gol, quiero el nuevo Gol, perfecto, no hay ningún problema. Que esto sin ningún tipo de compromiso. Directamente vamos a su domicilio y lo asesoramos. Si bien no quiere, podemos dirigirnos a la concesionaria más cercana, ver los vehículos y obviamente, para que lo vaya conociendo, pero tenemos lo que es la posibilidad de la prueba de manejo. Eso es lo más importante que tenemos.